Cristiano Ronaldo y Gareth Bale se verán las caras en la primera semifinal de la Eurocopa. El encuentro entre Portugal y Gales en Lyon será un marco inédito en el que se enfrentarán estas dos figuras del Real Madrid y el también madridista Pepe, ya que ambas selecciones nunca se habían batido en partido oficial. La experiencia en estas alturas de la competición podría ser una de las claves del partido. Portugal ha alcanzado cinco veces las semifinales de una Eurocopa, logrando pasar a la final en dos ocasiones. Mientras que para Gales será su primera presencia a las puertas de una final en un torneo internacional. Si bien el conjunto británico, de la mano de un gran Gareth Bale, que llega a este partido decisivo por delante de Ronaldo en cuanto a rendimiento, con 67 minutos menos en sus piernas, llega a la cita tras pasar por encima de Bélgica una de las favoritas de la competición. En el otro extremo, la selección lusa sigue sin despejar las dudas sobre su verdadero potencial, dado que no ha conseguido doblegar a sus rivales en los primeros 90 minutos de juego. La selección que se imponga este miércoles podría tener un premio adicional, jugar la Copa de Confederaciones que se disputará en Rusia el próximo verano. Pero para que esto ocurra, Alemania tiene que tumbar a Francia y meterse en la final.